Música 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 Amigo Música Música Que le vas a cuidar como quieres Amigo, no soy una mañana Que le vas a cuidar como quieres No piensas que tu fuerza en que digas si o no A ver lo que digas cuando te diga yo No debes dudar con mi amor No debes dudar con mi cariño Amigo, no hay nadie, no hay nadie Para seguir ir a mi camino Amigo, no hay nadie Muchas gracias, muy amable, gracias